Hoy en día ya disponemos de todos los elementos necesarios para habilitar una fábrica sin cables, que básicamente es una fábrica donde los elementos no están anclados. Esto no se trata de un capricho tecnológico de las operadoras, sino que responde a una necesidad muy concreta de la industria, que es la necesidad de ser cada vez más flexible y cada vez más dinámico. Es cierto que las redes cableadas todavía juegan un papel muy importante, sin embargo podemos decir que las nuevas conectividades ya están preparadas para afrontar todos los retos de la industria. Algunos de esos retos son, por ejemplo, la necesidad de tener respuesta ultra rápida ante determinados eventos, la necesidad de disponer de una calidad y una disponibilidad excelente, la necesidad de afrontar una serie de escenarios donde los dispositivos conectados sean masivos y por tanto ya estamos preparados para ello. Nosotros en Telefónica ya estamos ayudando a grandes fabricantes del mundo del automóvil, por lo tanto es una realidad. ¡Gracias!